No, en serio, creo que eso se hizo a posta, para darle vidilla al programa o algo. Oye, ¿y por qué no hacemos cosas locas de esas aquí? Yo es que si no hacemos... ¿Cosas locas? Sí, si no hacemos cosas locas yo es que me aburro. Es lo que tiene esta insultante juventud mía. Oye, yo, pues yo lo último que quiero es que tú te aburras. Tú le pides a nuestra realizadora, a María Zarazúa, que te haga algo de eso y que te lo haga. Ay, María, cosa bonita, haz una cosa de esas locas que nos hacéis vosotros. A ver. A ver. ¡Ey! ¡Hala! ¡Ahí hay mucho de pedroches! ¡Ahí hay muchas carreras! ¡Oh, en serio! Oye, mola un montón, mola un montón. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. María, María Zarazúa, dale otro a tu... Al que quieras, a un botón, al que te salga. ¡Uy! ¡Ay, qué tira! ¡Hola, qué dibujo! ¡Hola, soy un dibujo animado! Eres un cuadernillo rubio. Bueno, ¿qué pasa? Que sale para la tira porque... Dale una a mí, a ver yo, a ver yo. Hola. A ver. ¿Qué? No, es que tú eres... ¡Así, mira, mira! ¡Soy hiperrápido, mira! ¡Chu, chu! He ido al baño y he vuelto. ¿Chu, chu? ¿Quieres Carlos Jesús? Sí. A ver. ¿Qué le gusta una cosa loca? ¿Quique, quieres tú algún efectito de esos? No, yo no. Yo no, porque yo soy el serio de la mesa y eso y eso. No, que es mentira, que sí que quiero. Que sí que quiero, que quiero. Dale, María, a ver qué tienes para mí. ¡Voy! ¡Anda! ¡Anda, mira, qué cucada! Parece que eres en protección de testigos o algo. ¡Qué mentido! ¿Eh? ¡Qué cosa es! ¡Andreita, eres Andreita! Es como un vídeo de YouTube. Es como un vídeo de YouTube cuando tienes buena conexión de Internet. Eres una menor. Eres pique peinado de baja calidad. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Me gusta el Pixel. De Spectrum, un poquito de Spectrum. De la mesa. Eres de Lego. Bueno, yo sé que no debería como presentador, pero yo también quiero el mío. ¡Claro! ¡Dale! A ver qué ponéis. A ver qué ponéis. ¡A ver! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto al 67! ¡Para qué te metes! ¡Para qué te metes! Oye, con este, así podría fumar. En aquellos tiempos se fumaba en la tele. Les traen un cigarrito. ¿Qué han hecho? A ver, si tú no fumas, anda. Ya, pero... Pues no, no fumes. Esto es lo que televisión se llama el efecto Frank. Que hagan lo que hagas, todo parece más viejo. Oye, vale ya. Ya, fuera el efecto. Fuera el efecto. Fuera el efecto. O sea, os estáis... ¿Qué autoridad tienes, tío? Sigue. No sé si os dais cuenta, compañeros todos. Os estáis repitiendo un poquito con la tontería esta del viejo. Bueno, pero no pasa nada. Un poquito de nada. Puede que no repitamos. Pero no...